¡Suscríbete al canal! Yo quiero contarles dos cosas, venimos a contarles un par de cosas a ustedes. Lo primero, por supuesto, es el lanzamiento en Colombia de lo que para ASUS es el computador del mañana. Y lo otro es que ASUS está cumpliendo 30 años, 30 años de fundado. Cuando se fundó esta compañía a cargo de dos ingenieros que tuvieron una visión, y eran de producir las tarjetas madres más poderosas del mundo, y le pusieron el nombre a la empresa de ASUS. No somos reconocidos como un ícono en tarjetas madres, pero en 1997 avanzamos. Fuimos capaces de producir el primer computador portátil de la marca ASUS. En 2007 lanzamos el concepto Netbook, un minicomputador orientado a portabilidad y a consulta de multimedia. Para 2008 nos atrevimos a mezclar texturas, materiales con gran desempeño. Lanzamos nuestro primer Ultrabook, el primer Ultrabook del mundo de hecho. Fuimos merecedores a ser reconocidos por Cinep como el mejor laptop del año. Con nuestra línea SEMUG, que hoy es una serie reconocida, es nuestra joya de la corona. El SEMUG Infinity, nos atrevimos a mezclar materiales esta vez, aluminio cepillado, vidrio, para poner en nuestros productos gran desempeño, pero a la vez diseño y elegante. Hoy, quiero darle la bienvenida a Diego Fernández para que les cuente lo que para ASUS es el computador de mañana. Nuevamente, muchas gracias. Bienvenidos. Hoy, como decía Hugo, el año pasado presentamos la SEMUG Pro 15, que fue el primer computador en el mundo con ScreenPad, ¿cierto? Esta tecnología nueva de tener una segunda pantalla en el TouchPad. Es muy diverso y muy conectado, ¿cierto? Todo se mueve muy rápido para adaptarse a este mundo loco en el que estamos, es vertiginoso. Todas las cosas cambian todos los días. Y trabajar en múltiples tareas para nosotros hoy ya no es una lección. Es un requerimiento de la vida moderna, ¿cierto? Como decía, el año pasado lanzamos el primer ScreenPad del mundo, que no solamente es una segunda pantalla, sino que también es un conjunto de aplicaciones clientes que prefirieron este computador y están felices usándolo. Inspirados por esa innovación, ¿cierto? Por eso quisimos llevar el concepto del ScreenPad al siguiente nivel. Y hoy estoy muy contento de presentar el ScreenPad 2.0, que es la evolución del TouchPad inteligente. Es más intuitivo, es más poderoso y es más eficiente. Después, de forma simultánea, ver videos o escuchar música en el TouchPad mientras trabajas en la pantalla principal, ¿cierto? Así podemos tener un poquito más de espacio para nosotros y tener un poquito de creatividad y entretenimiento abajo. En el ScreenPad, referenciando, ¿cierto? Viendo en un banco de imágenes o en internet referencias para poder hacer un trabajo mucho más fácil sin estar constantemente cambiando de pantalla. Viene incluido con estas tres aplicaciones, ShitExpert, DotExpert y SlideExpert. En el ScreenPad de forma mucho más privada, mientras podemos ir trabajando en la parte superior. Y el consumo energético. Un compacto como la ZenBook 14, la nueva generación de la ZenBook 14. Pero no nos quisimos detener ahí porque queremos que la experiencia ScreenPad llegue a muchas más personas. Una gama de computadores más jóvenes y vibrantes que además fue la primera en introducir la nueva memoria Intel Octane con almacenamiento Intel SCD en Colombia. Nos conformamos y seguimos en busca de lo increíble. Y pensamos en los usuarios profesionales, ¿sí? Creadores de contenido, gamers, programadores, planificadores. La nueva ZenBook Pro Duo. Creadores de contenido,lines,ались en Colombia y lecciones, la nueva ZenBook 15, la nueva ZenBook 15, millones 80, работbros. Firmaciones fitting,~! Channel News Matter un trabajo Runny, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Utilizamos un lápiz para dibujar, para hacer bocetos, incluso para escribir de forma manuscrita. El Zenbook Pro Duo es compatible con Stylus en ambas pantallas y viene incluido con el Asus Pen dentro de la caja. Así que es una función bastante cool para los creativos. Incluso se da la edición en 3D de forma mucho más sencilla. Teniendo mis herramientas en los lugares adecuados y teniendo mayor área visual para ver mi trabajo. Para gente que escribe, por ejemplo, escritores, periodistas como ustedes, editores, ahora pueden realizar mucho más fácil su contenido en la parte superior mientras tienen su residencia. Incluso puedes estar haciendo un preview en tiempo real de lo que estás codificando. Gamers, a muchos de nosotros nos gusta jugar y puedes estar jugando mientras haces streaming y estás chateando con tus amigos o tus fans. El Zenbook Pro Duo está construida en un cuerpo completamente hecho de aluminio con bordes cortados con diamante que le dan un aspecto muy elegante. Son dos pantallas de ultra alta resolución. Comenzamos con la pantalla principal que es una pantalla de 15,6 pulgadas con resolución 4K Ultra HD con tecnología OLED. Y el Swipard Plus no se queda atrás. Es una pantalla IPS de 14 pulgadas también con resolución 4K. Y esta es una pantalla que es extremadamente vibrante y nítida. Soporta HDR. Tiene un contraste de 100.000 a 1. Es capaz de reproducir 100% de la gama de colores DCI-P3 que es ampliamente utilizada dentro del cine. Es lo que vas a ver cuando haces tu master y lo mandas al cine o lo quieres hacer en un comercial de televisión. La reproducción de colores. Y estamos incluyendo los últimos procesadores de Intel. De hecho, es el chip mobile más potente que es Intel en este minuto. Intel Core i9 de novena generación con 8 núcleos. Tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2060 de calidad gamers. Hemos aprendido mucho sobre refrigeración y desempeño. Y acá estamos incluyendo lo mejor que tenemos con un botón dedicado que aumenta la refrigeración. Además de un diseño especial con la Bisagra Ergolift, ¿cierto? Que permite que haya un flujo de aire por la parte inferior de Wi-Fi. Y ya es Gigabit Plus, 2.4 GHz. Una banda que no está congestionada, que tiene menos latencia. Que te permite hacer transferencia de datos mucho más rápida. Y también tiene un beneficio en la parte térmica del equipo. Contando a azul, matando la cara a la derecha, light, pegando a azul. Hacemos así y omitimos el caso, paso a paso. Ya. Entonces yo estoy como un niño feliz aquí porque doy... Puedo ser un poquitico más preciso en todos los valores que quiero dar. Y es solo así por la sensibilidad que tiene. Con el mouse, se puede usar. Pero no, táctil, ya eso es definitivamente otro nivel. Y ya tengo mucho porque ya solo... Eh... El software que tú instalas en la computadora para trabajar consume espacio. Usamos muchos plug, utilizamos muchas herramientas y a veces como que el computador se queda parado. A veces toca estar como haciendo el bounce o estar imprimiendo cada sonido o volverlo auto. No, táctil. Yo... Satisfecho. Yo le daría un 10 de 10. Y me llevaría 3 para mi casa. Y a los músicos consejos que le doy, las herramientas están para usarlas. Así como afianzamos una relación con el instrumento para no estar listo. Configuración, eh. Con procesador Intel Core i7 y con procesador Intel Core i9, 999 mil para la versión Core i9. ¿Cuánto está disponible hoy en el Compto Catronics y Paladena? Vamos a beber un display de lado a lado. Ya no tanto un display en la parte inferior, sino un display de lado a lado de 14 pulgadas. Para básicamente tener más visibilidad y más contenido a la hora de estar manipulando nuestro... Nuestro producto. Un App Launcher. Un App Launcher. Un App Launcher, pues, ustedes pueden utilizar sus aplicaciones principales. En varias... Ustedes pueden esto por el circuito, sonificarlo como ustedes quieran. Básicamente pueden tener desde un programa, desde la aplicación de Microsoft Office, Google, PowerPoint, Excel, etc. O también programas mucho más profesionales como Adobe, Adobe Illustrator. Aquí puedo estar corriendo, ¿verdad? O mi render. Mientras que aquí puedo estar viendo un video. Simplemente aquí puedo tener una foto de lo que estoy renderizando. Y aquí puedo tener mi música al touch... Solamente al alcance de la mano. Simplemente puedo, pues, manipular mi música sin pensar abriendo y cerrando el programa principal. Y evitando, pues, perdernos. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver acá, pues, tenemos dos pantallas principales. Entonces, esto yo lo puedo, básicamente, poner en mi pantalla principal. Aquí puedo seguir con mi tema de Spotify. Tenemos una tecla que, básicamente, lo que nos permite es bajar o subir nuestra pantalla, nuestra imagen principal. Digamos que aquí estamos hablando de... Bueno, de este review que hicimos de la Zenbook Pro. Bueno, lo podemos bajar, lo podemos bajar acá, solamente con una tecla. ¿Verdad? Vamos a los programados. Temas importantes, como ustedes se pueden dar cuenta, a la medida que vamos haciendo computadores más compactos. Hemos omitido ya el teclado numérico que normalmente lo teníamos en la parte derecha. Pero uno de los temas innovadores también es que hemos logrado poner esto que tenemos denominado Numberpad. Y es que solamente tocando la esquina superior derecha se prende nuestro Pantspad digital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!